¡Suscríbete al canal! Si, jaja, yo lo digo otra vez que soy un pelotudo Soy un pelotudo No levantas bien la cabeza Levantas al horno ¿Qué le pegás o cómo no le pegás a acá? Apenas me la hice Ya estaba pensando en una nueva Yo pensé que le pegás a un pelotudo Ay, la que robaste fue la buenísima Era esa Estaba moviendo Un gol que es el lado Es muy alto Otro gol que es el lado Y si presionamos bien El gol que te moría Entonces presionamos bien Y el partido fue la paridad Ellos tenían cuatro caminos Cuatro caminos Eramos uno menos Y ellos se paraban de entrar gente nueva Y ahora andamos bastante bien Tomamos 20 minutos con uno menos Sin cambios Y nos metieron un poco de rebote Y ahora andamos bastante bien Boludo Y después lo que yo te decía Venía a recibir de cabeza A bajarla O al paro No, no, no No, no, no Hasta que le agarramos la mano A la otra cancha No tuvimos una pelota Los primeros años Y che, y vamos Y vamos uno a uno Que fue una Y el gol de pedo ahí Yo no he ido a un poco Pero no he ido a un poco No, no, no 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 No, al tomo. Así que ya estoy canalizando la ida. Pero ahí es la que me da pico, el pelado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La primera que me patean, che, la primera que me patean, como que puse el cuerpo atrás, dije, uh, bien, ahí pone el cuerpo atrás, porque era por la otra patina. En el segundo tiempo tapaste un pombazo, que te tira para atrás. ¡Uh, pumbos! Tira para atrás. Hola, ¿eh? Hola, ¿eh? Hola. Hola. Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ¡Qué bueno, vení! ¡Ojo! ¡Ojo para cortar! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ay, abierto, abierto! ¡Ay, abierto, abierto! ¡Viste, viste! ¡Jodo, solo, solo! ¡Ay, bien, abierto! ¡Bien, abierto! ¿Cuándo le ha incrementado? ¿Qué va a entrar ahora? Tengo boludo el dente que se me está moviendo al lente. No voy a andar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos, volvete en el dos! ¡Vamos, volvete en el dos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Sol! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Goool! ¡Gooool! ¡Bien, Benita! ¡Bien! Bien, bien, bien. Bien, todo el lado va a dar. Anda, Vero. Vamos, Vero. Vamos, Vero. Bien, vay, vay. Bien, vay, vay, vay. Vá en tu cerro, vay, vay. Vendió mi espalda. Vendió, vendió, vendió. Vesas ya son trechas, eh. Vendió, 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 vendió. Vendió, vendió, vendió.